Rápida, podamos decir que ustedes los trabajadores, nosotros los jubilados también fuimos trabajadores, somos uno solo, que podemos tener discrepancias, podemos tener diferencias, quizás en la acción, quizás en el pensamiento, pero somos uno solo, somos uno solo los trabajadores y los jubilados en conjunto con la dirección sindical, que discutamos fuerte, pero que esas discusiones nos lleven a fortalecer la lucha, porque además tengo que decir que si aquí están compañeros jubilados del Issste, les hacemos un pronunciamiento compañeros jubilados del Issste. Estos gobiernos neoliberales se han caracterizado por tener un profundo menosprecio a los jubilados y pensionados del territorio nacional, y necesitamos armar en ese rumbo de la huelga nacional, en ese rumbo de la defensa de los derechos, necesitamos consolidar un bloque suficientemente fuerte para hacerle entender a este gobierno que también los jubilados, que también los pensionados vamos a luchar y vamos a ganar la conquista y la defensa de nuestros derechos. Eso queda muy claro para nosotros. Finalmente, compañeros todos, hemos dado un golpe fuerte al gobierno. Fíjense ustedes que íbamos a entrar a votación desde octubre, el 12 de octubre, íbamos a entrar a votación, y nos dieron este golpe, aunque no lo crean, porque quieren fortalecer a los jubilados en aquella disidencia, y no habían permitido esa votación. Pero hoy, con el apoyo de casi 6 mil jubilados, tenemos una comisión de trabajo que está comprometida para luchar por restituir el empleo a estos más de 18 mil trabajadores en esta resistencia. Podemos decirles que estamos comprometidos con ustedes para luchar codo a codo, hombro a hombro, y poder entonces decir que los 95 años de existencia del sindicato mexicano de electricistas no han sido en balde, por el contrario, estos jóvenes de guerra y estos rucos, aunque me critique Toño Almazán, estos rucos estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Ya lo dije una vez y lo repito hoy, podemos tener arrugada la epidermis, podemos tener ajada la piel, pero tenemos el corazón tan joven como el de ustedes para seguir logrando que el sindicato mexicano de electricistas nuevamente levante su puño, que es el símbolo de la resistencia, de la paz y del poder. ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias. El compañero Pimpino dará un mensaje por parte del Comité Central para cerrar este evento, compañero. Solamente la estupidez o el delirio le llevó a pensar a un individuo que era posible tener materia de trabajo, pero que no hubieran trabajadores. Solamente el escarnio y el ancestral odio de clase le pudo hacer creer que la sangre electricista que corre por nuestras venas podría transportadores de cabello, preparadores de donitas. ¿Y cómo iba a ser posible? Ciertos noventa y cinco años de historia la tenemos cada uno de nosotros. Si el caminar por esta ciudad y por todas las zonas de influencia de luz y fuerza del centro, si miramos hacia arriba y miramos los cables, ahí estamos. Si caminamos mirando al frente, vemos los postes y ahí nos reconocemos. Vemos nuestras claves, vemos nuestro lenguaje, vemos impreso al CR12, CR, lo que sea o si es un poste de aluminio. Y si caminamos mirando hacia abajo, nos topamos con las tapas de los postos de visita. Y está la L, está el rayo, está la F, y están letras anteriores, como compañía de luz y fuerza motriz. Y sabemos lo que es estar al servicio de patrón diferente a luz y fuerza del centro. Y ahora les espanta demasiado que hablemos de la figura de patrón sustituto. Solamente a esos que sienten odio hacia la clase trabajadora pudieron considerar que era fácil acallar nuestras voces. Pero aquí estamos, esos 18 mil o los que sean, nuestros jubilados que están reorganizándose, nuestras madres, sus esposas, nuestros esposos y sus hijos. Porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que está promoviendo la queja, de los que están reparando las fallas, de los que están en el metro volanteando, los que están boteando, estamos dispuestos a agarrar una goma que se llama decreto y borrar nuestra historia. ¿O acaso alguno de ustedes pretende borrar su historia? ¡No! No, porque no es fácil. Porque hemos mamado al ESMEC, porque traemos al ESMEC, y lo mejor que le podemos dar a este México, retomando las palabras que una compañera hace apenas un par de días, nos dijo en Radio ESMEC, lo mejor que le podemos dar a los electricistas en resistencia a México, es precisamente esto, nuestro sindicato mexicano de electricistas. Porque el ESMEC es patrimonio nacional, compañeros. El ESMEC no solamente es de nosotros los electricistas, el ESMEC es ahora la posibilidad de todos los que se organizan, de todos los que están cansados de estas políticas económicas neoliberales. A través del ESMEC están hablando millones de mexicanos. A través del ESMEC, al que tenemos que seguirle inyectando fuerza, al que tenemos que seguir dándole vida, a través del ESMEC está la esperanza de millones de mexicanos, de millones de desempleados, que así como nosotros están conscientes de que la mejor forma de abatir el desempleo es haciendo que se larguen esa bola de neoliberales que tiene un desprecio por la clase trabajadora, que no tienen llenadero, y que ahora ya ni siquiera podemos decir que manejan un doble discurso porque abiertamente nos amenazan y dicen que vendrá la reforma laboral. Y eso será posible solamente si nosotros nos callamos, si nosotros no asumimos con responsabilidad lo que ahorita tenemos que hacer, y es organizar el gran descontento nacional. solamente será posible acallar al ESMEC cuando nosotros estemos dispuestos a borrar nuestra historia. Y les vuelvo a preguntar, ¿están dispuestos a eso? ¡No! ¡Claro que no! En la espalda de nosotros está la voz de nuestra familia. En la espalda de nosotros están esas madres de la guardería ABC en Herbosillo. A través de nosotros también hablan nuestros hermanos mineros en Cananea que nos están dando un ejemplo de resistencia. Llevan más de dos años resistiendo en huelga, igualmente en sombrerete y en tasco. Y miren, el día de ayer denunciaban que se ha autorizado la entrada del ejército sobre el texto de que haya explosivos. Para ellos nosotros somos violentos, somos guerrilleros. Y ya escucharon cómo tienen autorizado para la CFE una cantidad millonaria para invertir en el resguardo de las instalaciones porque no vaya a ser que los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro cometamos actos de sabotaje. Y no han podido demostrar que nosotros estamos yéndonos por esa vía. Porque estamos muy claros y tenemos conciencia de que no vamos a caer en su juego provocador. De que para nosotros, como lo han dicho todos los que me han antecedido, nuestras armas están en la razón de nuestros argumentos, están en la justeza de nuestros argumentos, están en la posibilidad de que millones de mexicanos se incorporen a la lucha del mexicano de electricistas. No caeremos en su juego provocador, ni somos saboteadores. El más grande saboteador de electricidad en este país se llama Felipe Calderón. Y ahora, después de cuatro meses que asuma las consecuencias de ese anticonstitucional decreto, pretendió desbocarnos de Luz y Fuerza del Centro, a través del cual pretendió que iríamos inmediatamente a cobrar esa liquidación. El más grande saboteador, igual que Felipe Calderón, se llama Alfredo Elías Ayud, porque no ha tenido la capacidad para proporcionar de manera continua y sin problema alguno el suministro de electricidad en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro. Y para todos...